El Hijo de Buenos Aires Los últimos 60 años de historia de Argentina están marcados por la deuda. Desde que Argentina ingresa al Fondo Monetario en el 56 con la dictadura de Aramburu y pide al año el primer préstamo con el Club de París, que se terminó de pagar este año. Luego de 60 años se pagó ese préstamo del año 57. En el 58 pide el primer préstamo stand-by. Eso genera inmediatamente la apertura de bienes, capitales, circulación de inversiones extranjeras que se llevan las utilidades y fuga de capitales. Es automático. Digo, donde hay ingresos de deuda hay fuga de capitales. Cuatro de cada cuatro dólares que supuestamente ingresan para inversiones hoy en día terminan en instrumentos financieros. Todos. El tema deuda coyunturalmente tiene un elemento muy paradojal y es que durante el gobierno anterior los cuadros técnicos decían que solamente había que tener en cuenta la deuda con el sector privado. O sea que de alguna manera el total de la deuda que tenía que ver con los organismos intrasector público no tenían un peso relevante porque se podían financiar, se podían rolear, tirar para otro momento. Ahora, ¿qué pasa? En ese momento también toda la escuela ortodoxa, todos los fundamentalistas ortodoxos decían no, señores, hay que tener en cuenta que la deuda total es importante porque es la que nos genera vía emisión toda la inflación que nosotros estamos teniendo. Bueno, ahora podemos brindar porque pareciera que ambos lados de la grieta coinciden en que la deuda es baja y que no hay que tener en cuenta la deuda intrasector público porque permite una deuda alrededor del 30% del PBI poder seguir endeudando al país, poder bancar de esta manera todos los desequilibrios del sector externo, que vamos a hablar de eso por supuesto, y también una particularidad, querer pretender bancar el gasto público o el déficit fiscal con un endeudamiento en dólares, lo cual es altamente discutible porque el rojo en pesos no necesariamente habría que bancarlo con endeudamiento externo. Si es bajo esto o es alto, basta tener algunas conclusiones y pensar, por ejemplo, que la crisis del año 2001 ocurrió con un 52% de relación deuda PBI. Hoy nosotros hacemos una proyección para fin del 2017 del orden del 60% del PBI. Este gobierno ha tomado el camino que ya hemos conocido con la dictadura y que conocimos con Cavallo. Es el tema de hacer del endeudamiento la base de su política económica. Eso no solo que está hipotecando el presente, como nos lo comentaba Bruno Napoli, sino que en realidad nos está abriendo otra vez la puerta a que la Argentina, más tarde o más temprano, vuelva a otra crisis de endeudamiento externo, que ya sabemos cómo terminan, con saltos cambiarios, caída del salario, aumento de la pobreza y demás. En la Argentina lo que sigue pendiente es investigar la deuda para dar de baja lo que no corresponde y dejar en claro que las deudas se pagan, pero las estafas no. Gracias por ver el video.